Alguien toca En mi vuelta Suben versos A mi boca Incesantes Pensamientos Sentimientos De mis deseos ¿Cómo estás tú y lo que sientes? 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 Dice que no pudimos platicarlo En la distancia yo te sigo amando Dice que no pudimos platicarlo En la distancia yo te sigo amando Alguien toca A mi vuelta Llegan besos Sin rodeos ¿Cómo estás tú y lo que sientes? 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 Gracias.